Hola, amigos de YouTube. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos hablarles un poco acerca de los procesos que se ejecutan en nuestra computadora y cómo estos procesos se relacionan directamente con el consumo de procesador, memoria, disco y hasta red. Entonces, hay procesos que consumen muchos recursos. Por ejemplo, aquí tengo un Microsoft Office que está abierto y me está consumiendo 42 MB de mi memoria RAM. ¿Qué sucede con estos procesos? Estos procesos se registran aquí en este visor que tú lo puedes sacar sencillamente dando clic derecho, administrador de tareas y en la primera línea donde dice procesos, en este caso para Windows 11, lo vas a encontrar. Windows 10 es lo mismo. Entonces, aquí encuentras cada proceso y el consumo de recursos que tiene. A veces estos procesos se ponen rebeldes. Pues digamos que tú tengas Microsoft Office y que no esté funcionando correctamente, que te esté dando muchos problemas. Entonces, te voy a enseñar cómo tú puedes terminar un proceso para que el sistema vuelva y reinicie y lo puedes volver a abrir. O aplica también cuando un programa se revela a cerrar. Entonces, sencillamente te ubicas en el programa, lo buscas, le das clic derecho y le das finalizar tarea. Y nota que automáticamente se mató el proceso de Microsoft Office, Word en este caso. Aquí tengo que este es también muy cansón, el de Acrobat, el del visor de PDF. Nota de que aquí está funcionando sin que me dé cuenta, está en segundo plano y lo quiero quitar. Sencillamente doy clic derecho y finalizar tarea. Y automáticamente el sistema lo quita. De esta manera también te funciona cuando hay un uso excesivo de recursos, que pronto tú veas que un programa se está consumiendo toda la memoria o todo el procesador. Sencillamente te ubicas encima de él y lo finalizas. Y así puedes controlar los procesos de tu computador. Esta es una manera profesional que te va a ayudar a hacerlo. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, da manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.